En primer lugar, bienvenidos a ustedes y a toda la gente que invitamos, consumidores, instituciones, municipios y productores en general. La verdad que nos orgullece poderlos tener acá. Es parte que realmente es un sacrificio grande, como ustedes lo ven, que esto era nada antes, era una tierra dura, y desde ahí nosotros empezamos a intentar producir. La meta era sacar un producto porque el techo ya estaba, así que teníamos que sacar sí o sí. Y a base de eso, bueno, esto es una parte que nos garantiza a nosotros, tanto como consumidores, que vean que estas visitas participativas que son fundamentales para estar seguros, ¿no?, qué productos están consumiendo. Porque además es una de las patas de la agroecología, es decir, que se pueda efectivamente certificar, no solamente todo el proceso, sino que haya un vínculo con la comunidad, con quienes son los productores. Sí, la verdad que es fundamental ese vínculo, como usted dice, son parte de nuestra certificación, porque más allá de eso, los ojos lo ven más que todo, en la agroecología tiene que ver mucho la diferencia con el orgánico, porque en la agroecología son las visitas participativas. Está muy bien. Bueno, la principal ventaja es que van a poder diversificar cultivos en invierno. Sí, la verdad que ahora tenemos más espacio para poder diversificar las verduras, la demanda que tenemos de los consumidores, y a base de eso ojalá que todo nos salga bien con el clima y nada, eso más que todo. Bueno, ¿y qué tenemos ya próximo a feriar, a llevar ya a los lugares donde tienen presencia? ¿Qué verduras hay? Bueno, por ahora tenemos lechuga, acelga, tenemos, ya está por entrar el tomate, y perejil, rúcula, tenemos achicoria, albahaca, zapallito. Va saliendo de a poco, va saliendo, pero ya para ir a feriar, para hacer los bolsones, que la verdad que los bolsones son fundamentales para nosotros, porque tenemos mucho consumidor. Agradezco a todos los consumidores que siempre todas las semanas nos piden los bolsones.